No importa el cofre, no importa el cofre Son más, son más Agárralo, agárralo No importa, dale, vamos, vamos Campo ardiente, campo ardiente, la cue del fuego, vamos Dale, dale, dale Están re juntitos, boludo Están re juntitos, mira ese El que está abajo de vida acá, chicos, adelante Hay dos bajos de vida que están en la nada Acá abajo también Muy bien, uno Murió, murió, murió uno Siguiente Siguiente, no, no, no hagan nada Avancen Avancen nomás Avancen, siguen peleando Están silenciados todos Perfecto, yo sigo curando, sigan avanzando No se preocupen por las vidas Corran, corran Aquí los tengo, aquí los tengo, acá, acá Júntelos, júntelos No tengo Compresión, no tengo compresión A este que va atrás, a este que va atrás Está muerto, está muerto Está muerto, está muerto Listo, sigue Al healer, al healer Al healer, al healer Ya, ya, lo agarro, lo agarro Listo, buenísima Al healer, al healer Lo empujaron Excelente, excelente Agarro al healer, agarro al healer, agarro al healer Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Listo, excelente No te he Acá, 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 acá Agárrelo, agárrelo Agárrelo, agárrelo No tienes a mover, esa Se va a ir, se va a ir ya No tiene, está atrapado No se va, no se va, no se va Oh, lo fallé Agárrelo, agárrelo, agárrelo Quiero veneno, veneto Ya Espere, espere, espere No le pegue, no le pegue Listo, ya no le puede escapar porque le quité la bota Viene, 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 viene más No importa, no importa El, 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 el El, 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 el Camilo, Camilo Nos estamos separando, Cadabra Vuelve, vuelve, vuelve Aquí, 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 aquí Me ha agarrado, me ha agarrado a mí Cadabra, vuelve para acá Buenísima Listo, 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 murió ¿Dónde está acá? Me estoy regenerando, me estoy regenerando la maná Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Este, 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 este Chicos, al lado de cielo tenemos gente Acá me están dando durísimo Tengo para agamarlos Yo te cubro, yo te cubro Edichi Tú sigue pegando nomás Desmonte a uno Campo ardiente, campo ardiente Flamífero, ¿dónde está Flamífero? Flamífero, Flamífero No está, no está Flamífero No tengo, no tengo este Nos montamos, nos montamos Este, este que tenemos atrás Se puso la Chicos, el arquero está pegando mucho Necesito ahí un... Arquero, 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 arquero Se va, se va, se va Este, este, se va Se va, se va, este, se va Se grisó, se grisó Se muere, se muere, se muere ahí Se murió, se murió Se murió, se murió Sigan, sigan peleando, sigan peleando Ignoren los loot todos, ustedes sigan peleando Se murió, se murió, se tiene que morir Se murió, se murió Se murió Ese, 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 ese El DPS creo que sería mejor Pero bueno No me peguen aquí Silenciado Sí Ya, pero todos los silenciamos Jajaja 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 Lledimos Jajaja Desmonte, 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 desmonte el Cate con uno, cate con uno, cate con uno Lleva uno, lleva uno, lleva uno ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para la entrada o dónde? Lleva al Orben, lleva al Orben Lleva al Orben ¿Cómo? Uy, caqueo, lleva al Orben No sé caqueo, es que lleva al Orben ¿Para dónde lo lleva? Lo malo trae, para baitear gente Mira, murieron dos personas acá, chicos Mira, en la entrada del... Uy, 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 go, go, go No, no, pero los que están muriendo de este lado Es porque los están llevando al territorio por matarlos Sí, los llevan para el territorio Están dentro, sí, están dentro Está desmontado, está desmontado aquí Hay gente desmontada, se metió a la... ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! ¡Se metieron! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien se metió? Nos metimos, nos metimos Todos nos metimos Regrese, regrese, regrese Entren, 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 entren ¿Entramos o qué? No, qué cabrón Vamos, 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 vamos Ya estábamos, ya, entramos, chico He dicho que va a morir en el proceso Hay gente, hay gente, es uno, es uno que está aquí No más, guacha, fíjate, ¿cómo se va a morir? Tape un cuatro plano, boludo ¿Metemos pa' un cuatro plano? Muere con los mob esa cosa ¿Dónde se metieron? ¿Dónde se metieron? Está pa' atrás, pa' atrás Ya, 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 vamos saliendo Acá está, acá está, chico Salga, salga, salga Salga, Frank Pero si soy killer, ¿no? Pero yo lo puedo curar mientras que están acá Salga, salga, salga Vámonos La quiere aplicar, la quiere aplicar Ah, no vale la pena matar Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, déjenlo, déjenlo, que haga su paramaya Ese era el arco que estaba pegando Ey El orbe, el orbe, el orbe Dar el orbe Dar el orbe Me voy a dirigir hacia el... Cerca del terreno Si veo gente ahí Y lo dejamos el...